Bueno, buenas noches. Yo también quiero agradecer la invitación que nos hacen de estar aquí. A mí me toca hablar de la alimentación. Como todos sabemos, la base fundamental para lograr una sociedad sana, productiva y con bienestar, pues es la correcta alimentación. Como vemos aquí en los dibujitos. Yo creo que la alimentación es la base de todas estas, ¿no? Si no tenemos una buena alimentación, pues no podemos hacer deporte, tampoco tenemos salud y tenemos pues la energía para estudiar, ¿verdad? Entonces, la base, ¿no? De todas estas. Entonces, por eso la fundación Canoveles, en un esfuerzo por combatir este problema, que afecta tanto en nuestro estado. Está haciendo la entrega de canastas con todos los alimentos básicos. Frijol, arroz, harina, aceite. Y muy importante, cuando es temporada, se entregan también, pues verduras, tomate, chile, cebolla, todo esto, ¿no? Y se está atendiendo a las personas que más lo necesitan. Se le está haciendo a las personas un estudio socioeconómico, se va a las colonias, se visitan, y el recurso llega a las personas que tienen más necesidad. Por eso creo que es muy importante que sigamos apoyando para que la fundación pueda apoyar a todas estas personas que tanta necesidad. Muchas gracias.